Aquí está el mentiroso que me dejó con los colochos hechos ayer. No, yo no he dejado con los colochos hechos porque yo le dije a ella, ahí le voy a avisarme, dijiste. ¿Y qué me dijo usted? Ahí se vienen, vaya, le dije, ya vamos a caer aquí, le dije yo. No había nada, pero como ni de esos que donde fuimos pues ni sabía, pues. ¿Ah? De repente fue. Y vos sabés que yo, ¿cómo hubieras dicho a mí? Y yo como que era... Eso fue ya tarde también. Yo como que era loca buscándolo aquí y usted por allá mojándose las nalguitas sin cáscara. Ni, no, no me bañé yo, no lo bañamos. ¿Por qué? No quedó a bailar, yo lo llevaba. Pero gracias a Dios que estuvo bueno. Está bueno. Todo, mira, todo, porque acaban de venir ellos. Me acaban de regalar unos zapatos. Uy, me regalaron esta cachufa. Está bien bonita la gorra. Me regalaron una bendicióncita. Está bien, vaya, gracias a Dios va así, pues sí. Va a importarse bien porque está bregado. No, está bien, está bien. No, yo ayer dije yo, bueno, vamos a ir a buscar el cachirule porque dijo que aquí iba a andar, dije yo, así va. Vaya, dije yo. Y venimos, pero no lo hallamos, nada. Dije yo, tal vez la Betty me lleva a almorzarle. ¿Y cómo si no estaba aquí? Dije yo, tal vez la Betty me lleva a almorzarle. No, pero la Betty no andaba aquí allá. A ver, a ver sí. Otro que me cambia el nombre en el día. Vaya, gracias a Dios salió todo bien. No, está bueno. Estaban contentas la gente, contentas porque bailamos. Ayer sí bailé con ganas, mira. Está bueno. Ayer bailé porque se lo merecían ellos. Ah, está bueno. Se lo merecían y ahí acaban de venir ellos y gracias a Dios los volví a ver. Eso está bien. Eso está perfecto. Va a enfrentar por Joselito, pero como es, hay que avisarle que lo traer hasta la casa. Hay que avisarle que lo tienen que, que lo quieren ver aquí. Hay que lo quieren ver, pero él no, no se acomoda, pues vaya. Él sale como él quiera, por la hora que él quiere. Y la verdad que en esa vida, los señores bien alegres, bien contentos. Bailé con las hijas de ellas. Vaya, gracias a Dios que no los fuimos a bañar. Pensé que se iban a bañar. Una sudada de respeto. Allá hace más calor que... ¿De aquí? Que frío. No, hombre. No, hombre, yo dije, bueno, dije yo como... No, ahora no. Se supone que mañana, se supone, no es seguro. Pero ahora no. Le habían dicho que mañana posiblemente, pero como le digo, no es seguro. Ajá. No es seguro. Bueno, pues sí, cachihulo. Salió todo bien, gracias a Dios. Un ratito lo portamos mal con José Lito, va, pero como ya es maña, va. Ya es maña, dice que... Un ratito nada más. Él me quiere hacer pedazo a uno y no le gusta a quien no le diga nada. Esa es una cosa, fíjense. A veces aquí bastantes comentarios dicen que usted es el que lo molesta a él. Bueno, yo iba bien quieto, pero como él siempre tirando pedradas y todo. Agarró una a usted. Ah, yo le dije a él, voy a agarrar una para que usted... No, pero tiene que cantarse bien. Yo le dije a la vez, si ella viene, me quedo, pero si no... No, hombre, si es que... Porque le dijo que no era seguro, porque iba a ir a un desayuno. Es que el desayuno era a las ocho de la mañana. Después del desayuno nos venimos para acá. Pues como yo no sabía que usted iba a salir, pues, o sea... Según yo, como usted me dijo, aquí voy a andar desde temprano, me dijo usted, va. ¿Y lo hacemos ahí un cuarto a las nueve? Entonces, no, hombre, esa hora yo... Quizás agarrando el plátano que me iba a comer estaba. El plátano. El huevito ahí, la crema, los frijoles, ahí todo, va. Entonces cuando dije yo, bueno, ya terminamos, nos vamos, dije yo, sí. Y lo venimos a buscar y ahí lo andamos buscando, pero nos lo hallamos. De ahí fue que, pues, nos dijeron de que andaba por la playa con otra youtubera. Entonces, va, y entonces está bien que se ande divirtiendo. Pues lo importante aquí es que anden, pues, haciendo ahí su salida, pues. Ajá, pero yo vine porque como usted me dijo, va, aquí voy a andar desde temprano, voy a venir, pero yo no sabía que iba a salir con otro. ¿Porque éramos ido ya? Pues sí, íbamos a ir, pero como en eso que ya no le encontramos, ya mejor ya no fuimos. Otro día, ¿verdad? Otro día vamos a ir así. Hay que ponerlo aquí el puerto. Así es. Para no, ya no agarrar. Para ya, ajá, así es. Hacerlo con tiempo. Para quedarte ya de acuerdo que vamos a ir. Sí, y como esa fue salida, había salido así bien de la nada, va. Sino que bien improvista. Pero como le digo, yo no sabía que usted iba a salir, pues, con otras personas. Ni yo sabía, pues. O sea, que fue así de la nada, pues. A mí me habló el gelón. El gelón. Ah, el del compo. Él es el que me habló a mí, me dijo, Lucero, ¿a dónde sale? ¿A qué ando por aquí arriba con mi leche? Entonces, me dijo, en verdad, me dijo, ahí hay una persona, me dijo, que los quiere ver a vos, a vos delito, me dijo. Creo que los podemos ver ahí a las nueve, me dijo, vaya, está bueno, me dijo. Entonces, todo salió bien, gracias a Dios, va. Gracias a Dios, que son compras que no es de todos los días, va, pero. Así es. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo cuando le dicen a uno. Así es, eso hay que aprovecharlo. Porque cuando ella vaya con usted, voy a tener que aprovecharlo también. Miren, miren, cuando está perdonado, porque era porque unos suscriptores lo habían, pues, querido venir a ver. Y acuérdense, pues, que ellos están poco tiempo aquí y después se van. Y entonces, pues, hay que complacerlo, ¿verdad? En cambio, aquí con uno, que uno pasa aquí todos los días, pues, no hay problema. Se puede salir un día, se puede salir otro día. No hay, pues, ahí por qué enojarse ni nada. No, no, no. Sí, está bien. Porque ahí me contaron a mí que ahí lo andaba buscando a la vez con la mamá. Sí, ahí lo andábamos buscando. Vaya, ahí dije, yo dije, vaya. Cuando me dijeron a mí, en la tarde que yo vine, me dijeron. Mire, que ahí me ayudan, ahí lo andaban buscando. Sí, pero es que yo, no he estado, le dije. Sí, porque en otra vez será que podemos ir allá. Sí, hombre, vamos a ir, nos vamos a poner bien de acuerdo para ir en otra ocasión. Para que vayan. Sí, porque ya estamos de acuerdo. Pues sí, porque ya vamos a tener, ya vamos a estar sabedores de qué día, qué hora y todo. Así tiene que ser, para que no nos sintamos mal, ni vos, ni yo. Cabal, así es. No, pero mire, cuando, cuando es, cuando es cosa así, pues de que un suscriptor lo viene a ver y se lo lleva, pues ahí no hay problema. Ahí no hay problema, porque. Sí, porque son cosas que no se ven, pues todos los días. Sí, pues sí, acuérdense que como vuelvo y repito, pues ellos vienen por días, no vienen aquí que, en cambio, no es que aquí todos los días nos vemos, pues ya vienen cosas diferentes. Cualquier día se puede ir y todo. Cualquier día se puede ir. Ajá. Es que son cosas que le llegan a uno ahí. Así es. Que le llegan y hay que aprovecharlas. Así es. Porque las aprovechamos bailando ahí. Sí, no, está bueno. Está bueno que, ay, yo pensé que habían bañado. No, 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 lo que pasa es que ellos querían bailar. Ah, o sea que ellos bailaran lo que querían. Ellos querían bailar, los niños de ellos bien estaban en el agua. Ah. Pero, gracias a Dios que salió todo bien. Ah, pues es lo bueno. Es lo bueno que yo la felicito a la señora que volvió a venir hoy. Está bien. Y le agradezco bastante por lo que los ha dado. Y no hay que agradecer a lo que le dan a uno. Así es. Sí. Hay que aprovechar también. Todo bien. Todo bien. Hola. ¿Qué molina? ¿Qué molina? No, y no me los han puesto. El miércoles. Y yo por eso vine a vos, es cierto. Mira, el miércoles me venías a abrazar. ¿Y qué pasa? Sí, es cierto. Yo pensé que ella iba a andar con la dentadura ahí, con todo. El miércoles es todo. Está bueno. Primero Dios, hagan bien las cosas. Primero Dios, que así sea. Y un sol muy para acá. ¿Y por qué? No nos va a hablar. No nos va a hablar. No, cómo no. No, pero yo pensé que sí. Ya no me acordaba que había hecho que ahora les iban a poner. No, miércoles. No, es que es el miércoles de las vacaciones. Los compañeros no salen. Así que este miércoles va a ser. Está bien, entonces. Ahí vienen los tres, los dos chiflados. Los chiflados. Los cachirulos. Los cachirulos. ¿Usted se acordó que tenía que venir a la plaza? Ahí, 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 ahí estamos, gente. Oye, vamos a ir. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a estar. No, pues se pone ahí la minitanga. No, pues se pone ahí la minitanga.